Esto lo reescucho de Viva la Noticia, pues con una contundente victoria de 3x2 de Atlético Moreña sobre Dorados de Sinaloa y de paso los michotanos aseguran las semifinales de la Liga de Expansión MX al vencer de visita al equipo sinaloense en la fecha 14. Ya en otro partido, en su aparición en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el León empató ante Toronto FC en los octavos de final un gol 1x1 y en otro duelo de la América, logró vencer 2x1 a la Olimpíada de Honduras. Ya en el béisbol, la frenela de los Diablos Rojos del México está de regreso a una temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, la cual se encuentra a la vuelta de la esquina y la novena escarlata arranca su pretemporada el próximo 15 de abril en Oaxaca, en otra parte Jesús Castillo. Este verano se vestirá de mariachis de Guadalajara después de que el equipo tapatío llegó a un acuerdo con los aceleros de Monclova por los derechos del pelotero. También firmaron el equipo tapatío a la gente libre Ismael Sales, que obtuvieron a Cacher Carlos Vendíbil de los Raperos de Saltillo. Por otra parte, el cerrador dominicano Michael Kjeto volverá este año con los algodoneros de la Unión Laguna y los guerreros de Oaxaca contarán con el zurdo boricua Héctor Hernández para la temporada 2021. Ya en el automovilismo, la Copa Noti Auto confirmó que la segunda fecha de la temporada 2021 se disputará en el hermanos Rodríguez el próximo 10 de abril. Pues Samantha, muy buenos días. Hasta aquí mi reporte.